la diferencia entre entre esta cúpula tenemos aquí un tuitercito está la impresión de que fuera tuviera un recubrimiento de goma esto es otro tipo de material tiene una espumita por dentro que no deja que se hunda sino que permite que ella vuelva y surja como pueden ver tiene una espumita dentro y él poco a poco va a ir saliendo lo que permite también que cuando se dé la vibración si se va a exceder hacia abajo esa espuma la frena no deja que se baje de su de su límite que debe tener ella y esta otra pues que es una cúpula ya de plástico que tenemos aquí pero estoy analizando investigando un poquito a pesar de que este se puede decir que a pesar de ser tan pequeño genera una frecuencia bastante elevadas tiene buena potencia porque su campo magnético también su bobina está hecho con unos materiales buenísimos sin embargo este twittercito que tenemos aquí de la marca lg que tiene un imán un poco sencillo no es tan pesado no es tan grande sin embargo lo que es esta cúpula que tenemos aquí que es bastante sensible en el momento en que le entre el sonido va a generar frecuencias altas pero va a dar una calidad sonora una calidad sonora impresionante porque en su equipo no porque ha sido diseñado para ese equipo de la marca lg y va a ser mucho más sensible si yo sacase de aquí este está esta cúpula con la bobina que casi por lo general vienen está está y está bien en casi todas del mismo número es un poquito más pequeña y esta cúpula la local en este al mejorar el campo magnético la oscilación la vibración la potencia va a ser mucho mejor sin embargo en cuanto a economía este es mucho mejor que este otro y que este y nos puede generar unas frecuencias bastante altas entonces esto es curioso me parece mucho que había visto varias cúpulas algunas muy rígidas pero entre más liviana sea la cúpula entre más sensible sea mucho mejor la inversión del sonido va a ser mayor y no va a permitir que se filtren frecuencias como bajas sin embargo al ser tan pequeño pues no va a permitir ello y solamente va a dejar entrar lo que son las frecuencias altas conforme el filtro de cruce que pongamos o el condensador que nosotros coloquemos sin embargo hay de mucha muy buena calidad porque si no sabemos poner lo que es el condensador adecuado y nos estemos en la potencia lo más probable es que esto se raje en un vídeo pasado creo que hice la prueba para ver qué tal era la reacción y lo puse a un equipo y le subí mucho más a ver hasta qué punto aguantaba y esto se rajo esta parte sin embargo como aquí hablamos de sonido casero el sonido casero es mucho más limitado lo que se busca es en un espacio pequeño tener una buena calidad sonora tiene una buena nitidez que se escucha un sonido completamente limpio que la frecuencia lleguen si son voces si son instrumentos musicales si se está dando un diálogo entre dos personas por lo menos la calidad sonora podamos a través de estos elementos escuchar bien que sea lo más similar o lo más parecido a un sonido en vivo en directo hablar con la persona no a través de un equipo entonces los componentes que usamos según la marca según la calidad la potencia y también los precios nos van a hacer una similitud del sonido en directo como si yo le estuviera hablando a la persona en frente como si el instrumento musical lo estuviera escuchando con mis oídos la voz de la persona como si la persona me estuviera hablando entonces eso lo que se busca cuando hacemos un bafle no es tanto el ruido que haga o la potencia que genere sino la calidad sonora que llega a nosotros porque también cuando el sonido sale de esta parte nuestros oídos a través del aire van a recibir las vibraciones que se producen aquí si nosotros no tuviéramos tímpano no percibiríamos el sonido de los elementos pero nuestro tímpano nuestro oído en el momento en que sea la vibración sea la oscilación y si la calidad del complemento del elemento que tenemos para reproducir ese sonido es buena nuestro oído va a percibir todo con una buena calidad y con una nitidez impresionante